Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al canal de YouTube y bueno, hoy les vamos a mostrar un par de trabajitos que hemos realizado Como pueden ver, estos son trabajos que hemos sacado en Instagram, así que los que no nos siguen en Instagram pueden seguirnos en Instagram Ricardo Bluengo Peluqueros Bueno, acá estamos mostrando parte de algunos trabajitos que hemos realizado en el día de ayer y luego vamos a mostrar un paso a paso de un corte degradado de niños que están buscando ahora los niños cortes degradados así que, nada, es un corte que no parece querer pasar de moda, que se sigue usando y que cada vez lo usan más los chicos más chicos van usando los cortes degradados, acá estamos con algunos chicos pre-adolescentes, con uno adolescente y luego con un niño que hemos hecho también un degradado, así que ahora te vamos a mostrar todo el paso a paso del trabajo que realizamos Por supuesto que si no estás suscrito, te invito a suscribirte, a compartirlo, a comentarlo El lunes continuamos con el curso de peinados recogidos Ya comenzamos este lunes pasado, en el mes de septiembre Como les había prometido, habíamos llegado a los 200.000 suscriptores Gracias a toda la gente que se suscribe al canal, mucha gente mira el canal y muchos no se suscriben Así que los invito a que se suscriban porque nos ayudan un montón a crecer en Youtube y por supuesto a seguirnos en Instagram también Y quiero contarles que el lunes próximo seguiremos haciendo todo el curso para suscriptores de peinados recogidos Este lunes que pasó hemos mostrado cómo hacer peinados recogidos Y ahora vamos a mostrar cómo preparar una cabeza para peinados recogidos Y ahora vamos a mostrar los peinados recogidos ya una vez que la cabeza la tenemos preparada y podemos comenzar a peinar Y como pueden ver, y les había prometido, vamos a hacer un corte Vamos a comenzar trabajando con la máquina número 1 Vamos a sacar la primer parte, acá el nene no quiere un degradado a 0 sino que con la 1 y la 2 Así que vamos a degradar la zona baja con la 1 Tiene muchísimo cabello Como pueden observar, vamos a quitar todo el cabello con la 1 Normalmente empezamos con la 2 pero como solamente si se fuera a hacer con la 0 sí que hubiera comenzado con la 2 porque a veces me preguntan con cuál comienzo o cuál utilizo primero Pero como el nene solo va a usar la 1 y la 2 prefiero usar la 1 primero para luego unir entre la 2 y la 1 con la 1 y medio Ahora como pueden ver, estamos pasando la máquina número 2 Vamos a pasar la número 2 y luego en el lugar que nos queda el saltito que nos queda entre la 2 y la 1 vamos a utilizar la 1 y medio Lo que tienen que tener en cuenta siempre es que a veces hay que subir o bajar un poquito la palanca porque por ejemplo cuando pasamos de la 1 a la 2 a veces con la 1 y medio no podemos unir nos falta un poquitito o nos subimos un poquito la palanca o la bajamos y podemos lograr la unión perfecta de los dos cortes Para muchas de las personas que me están pidiendo cursos online por supuesto que acá debajo de la descripción del vídeo les voy a dejar 3 cursos uno que se llama las matemáticas del color que es para la gente que tiene muchas dudas sobre color y luego otro curso que es cómo decolorar un cabello y el otro curso es de mechas balayag, hombre y californianas Bueno, como pueden ver hemos terminado de degradar el cabello y vamos a marcar todos los contornos cuando me preguntan con qué máquinas trabajamos estas dos máquinas son de wall una es una pelucera y la otra es la super taper y una vez que terminamos de marcar todo el contorno acá el cliente quiere que le marquemos por supuesto una raya que los chicos ahora usan mucho marcada de la raya así que también le vamos a hacer una raya con la misma pelucera que estamos utilizando para marcar los contornos y que realmente apura muy bien y quita todo, quita muchísimo el cabello casi como si estuviera afeitado fíjense que ahora vamos a marcar la raya como les decía, con la misma máquina le marcamos una raya y luego vamos a degradar toda la zona superior para poder terminar el corte y luego peinarlo este corte, como pueden ver lo hemos hecho en cámara normal o sea que está hecho como va el corte a pedido de muchos suscriptores que me dicen que no lo pongan en cámara rápida el corte acá tienen el corte paso a paso ahora vamos a unir la parte que está trabajada con máquina con la parte que está larga por encima lo que hacemos es pinzar y trabajar uniendo lo corto a máquina con lo largo que tiene en la zona de la cúspide vamos a trabajar toda la vuelta y una vez que terminamos de trabajar toda la vuelta por supuesto que vamos a marcar como primero una mecha guía para poder cortar y decidir el largo que queremos que nos quede el cabello del cliente y luego vamos a transportar en este caso todo el cabello hacia atrás ¿para qué? para que nos quede en realidad el cabello de lo que es el tupé o el hopo como quieran llamarle más largo entonces lo que hacemos es ir dividiendo y transportando hacia atrás y cortando con la primera mecha guía que hemos realizado el corte todo el cabello hacia atrás peinamos hacia atrás como les decía anteriormente y cortamos peinamos y cortamos y una vez que terminamos de cortar una vez que terminamos de que llegamos al final del corte hacemos un control de puntas de todo el corte y ahora vamos a unir una vez que terminamos de unir vamos a trabajar con la tijera peine sobre tijera para poder terminar de unir lo que es el contorno de corte a máquina con lo que viene de la parte de la cúspide la zona de la cúspide que está más largo una vez que terminamos de trabajar sobre un lateral vamos a pasar a trabajar por supuesto las zonas de la nuca y el otro lateral uniendo con peine sobre tijera tijera sobre peine, perdón y una vez más los invito a suscribirse al canal a todos los que no están suscritos a seguirnos en Instagram Ricardo Rengo Peluqueros todo esto que hacemos realmente si se suscriben nos ayudan un poco a crecer y a seguir creciendo esta gran familia que hemos logrado y por supuesto gracias a todos ustedes que se toman un ratito para suscribirse para los que quieren tomar el curso de peinados recogidos lo damos acá totalmente gratuito por YouTube lo único que tienen que hacer es suscribirse y poner la campanilla para que les llegue cuando nosotros subimos un vídeo porque ahora con la nueva política de YouTube si no tienen la campanilla no se van a enterar que les llega un vídeo o que hemos hecho un vídeo nuevo bueno acá hemos terminado el corte lo vamos a peinar lo vamos a modelar un poquito para compartir el corte totalmente terminado y por supuesto muchas gracias al modelo que vino y nos dejó filmarlo grabarlo gracias a los padres y un beso grande para todos ustedes y los espero con mucho más peluquería actual aquí en Ricardo Luengo peluqueros por YouTube ¡Gracias!